qué bonito el símbolo de mercedes como me encanta toca lavar el coche como dos semanas que no lo lavo está lleno de polvo va a venir mi hermano a lavar su moto así que vamos a aprovechar cargamos las cosillas abrimos el maletero nos fuimos bueno adentro también tengo que aspirar porque está muy muy sucio el coche así arrancamos ponemos marcha dejamos aquí la llave y nos vamos nada aquí siempre vengo a lavar el coche la verdad muy muy buen lugar súper tranquilo aparte está el techito que te protege y ahí vemos llegando a sasha con su nave con la s 1000 rr una locura de moto así que vamos a lavar a las bestias antes y un después cómo quedan los vehículos cómo queda la moto cómo queda el coche vamos a verlo así está bastante sucio el coche mira un polvo adentro está bien adentro nada más que el suelo lo normal pero por lo demás está bastante bastante bien la verdad lo uso poco el coche cerramos la puerta pero bueno vamos a pegar una lavadita cada lavada sale un euro y la verdad dura tres minutos la lavada así que nada vamos a empezar no vamos a perder tiempo y nos ponemos a lavar es lo que más me gusta lavar el coche que esté bien limpio que esté impecable para la portamos con mucho cuidado vale así lo dejamos creo que está bien así está protegiendo la moto las partes más sensibles para que no le entre agua con la duda tengo el kit aunque no esté ordenado tengo de todo ahí bueno esta máquina vamos a cambiar las monedas tengo cinco eurillos en billete metemos aquí a ver si quiere hoy no lo quiere coger parece que sí 1 2 3 4 5 perfecto me lo llevo y vamos a lavar el coche lo primero le voy a dar champú al coche voy a meter un eurillo y es el número 2 así que nada voy a dejar unos minutos para que se ablande la suciedad del coche voy a llenar dos baldes con agua uno le voy a poner el champú especial y el otro para enjuagar en este caso estoy usando este champú para coche esta marca la mejor me encanta vale le pongo un par de gotillas así que lo voy a revolver un pelín para que se mezcle bien el champú con el agua vamos a ver cómo se haya está lavando su bestia voy a usar esta esponja y también me voy a poner los guantes muy importante aparte de que hace frío hay que proteger las manos lo empapó bien la esponja y empezamos por la parte de arriba siempre lo mojamos un poquito yo lo hago así de esta forma también me comí un montón de vídeo como lavar bien el coche y ahora suavemente sin presionar enjuagamos con el agua limpia muy importante le volvemos a pasar en el mismo lugar para que esto quede perfecto claro esto lleva tiempo esto no se hace en cinco minutos yo más o menos tardo una hora y media a veces dos horas ahora lo que vamos a hacer vamos a cambiar el agua ahora toca lavar la parte de atrás la parte más bonita del coche que a mí me encanta primero mojamos bien empapamos que esté bien mojado el símbolo no lo voy a lavar a fondo lo voy a lavar bien pero no a fondo le voy a dar un poco más también se ensucia bastante esta parte levanta mucho polvo después le damos con la pistola de presión para quitarle todo yo creo que así la parte de atrás está hecho toca la parte frontal del coche tengo el agua limpia le voy a poner shampoo lo mezclamos bien mojamos bien todo el capot desde arriba hasta abajo hay que mimarlo cuidarlo ya hicimos la mitad ahora hacemos esta mitad ojo nunca lavar esta parte nunca para cuidar las ópticas del coche siempre aquí se juntan los bichitos entonces hay que lavarlo bien con mucho cuidado sin romper nada porque hay piezas muy delicadas está perfecto voy a cambiar el agua y voy a lavar los vidrios para limpiar los vidrios le voy a echar este producto que me queda poquito pero suficiente en todos los vidrios aquí es muy importante que usamos siempre ese espejo le damos un poco más voy a usar esto lo metemos aquí le voy a meter un pelín de shampoo poquito mezclamos bien con estos lados y con esto enjuago agua limpia vale empezamos por donde está siempre más sucio la parte frontal agarramos bien y hacemos así parejito hasta donde empiece el vidrio hasta donde termine vamos a buscar el agua limpia la tenemos aquí enjuagamos una vez que lo tenemos limpio nos pasamos a este lo mojamos bien y así vamos a hacer todos los vidrios aquí tenemos la nave bien limpia le pasó la cera que pepino que pepino bueno sasha va a comprobar si los neumáticos tienen la suficiente presión ya casi está el proceso casi terminado aquí tengo un euro venía la compañía mensaje lo metemos aquí y vamos a elegir la parte 3 el jabón empezamos por la parte de arriba para sacarle todo el jabón vamos por la parte de atrás para quitarle todo la suciedad al jabón así el coche nos queda perfecto siempre vamos a mantener la distancia vamos a lavar el morrito que bonito mercedes que es bonito que bonito el más bonito para mí el más bonito tenemos tres minutos de agua a presión pues sí que tiene otro color el coche otra moneda más un eurillo ahora le vamos a dar la cera metemos la cera es el número 6 apretamos y hacemos lo mismo que hicimos recién esto viene agua con cera vemos que tiene como un poco de jabón y el último proceso que es el número 7 súper aclarado alta presión metemos la moneda y presionamos el número 7 bueno ya está limpito el coche así que nada lo voy a aparcar por allá un poco más lejos y lo vamos a secar y ya está listo esa ya está arrancando su nave lo primero que voy a hacer voy a secar todos los vidrios del coche ya están secos y limpios los vidrios voy a secar el coche antes que se seque solo esta toalla es especial para el secado de coches esto lo mejor pero esto absorbe una pasada esto en cinco minutos tengo seco el coche como está ahora y como estaba antes la verdad brilla parece que recién lo saco de la concesionaria qué bonito coche más cuando está limpito me encanta estoy enamorado una locura ojalá que no llueva porque hacía la vida la base el coche terminas y empieza a llover vamos directo a comer que me está esperando mi hermano guardamos todas las cosas y nos marchamos a comer que ya son las 3 de la tarde hoy juega paña alemania pedazo de partido a la mundial bueno aquí dejé al bebé limpito siempre me gusta dejar aparcar el coche solo que no haya ningún coche al lado así que nada voy a subir arriba ahora al foster si está cerrado el coche listo entramos vamos al 1 aquí bajamos vamos al foster ya se viene la navidad que pedazo de árbol para casi puedo tocar la estrella bueno vamos a entrar aquí ya mi hermana pidió sabes qué pedo esta hamburguesa va pedazo de hamburguesa me voy a comer bueno ya salimos del foster comimos de 10 lo estoy acompañando a mi hermano por su mochito que la aparcó aquí afuera estábamos comiendo ahí qué bonita qué bonita va a meter la chave bueno llegamos al final déjame tu like suscribita al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao